Ese es un fragmento de sus palabras. Ahora, al presentar el derecho a réplica de la delegación cubana, el embajador permanente de nuestro país ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, criticó las mentiras y el cinismo con que el representante de Estados Unidos responsabilizó al gobierno cubano por los impactos del bloqueo. El diplomático antillano subrayó que carecen de moral para tratar de dar lecciones sobre derechos humanos. Escúchelo usted mismo. Ni una sola palabra hemos escuchado decir al representante de los Estados Unidos sobre la absurda designación unilateral de Cuba como país supuestamente patrocinador del terrorismo, que muchas delegaciones han rechazado ayer y hoy en esta sala. El único objetivo de esa arbitraria medida es reforzar el bloqueo y causar más sufrimiento al pueblo cubano. Pretenden en vano embaucar a esta Asamblea citando cifras falsas de supuestas exportaciones y ayuda humanitaria a Cuba. Utilizan cínicamente los montos multimillonarios de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional destinado a la subversión en Cuba, así como la ayuda enviada a sus familias por los emigrados cubanos, o las modestas donaciones que, venciendo los numerosos obstáculos del bloqueo, logran hacer llegar a nuestro país organizaciones no gubernamentales. Tratan de presentarse como benefactores del pueblo cubano, mientras recrudecen su guerra económica para hacer colapsar nuestra economía.